El imperio romano se expande con una fuerza implacable Hoy celebramos el poder de Roma Gobiernan con intimidación, miedo y muerte Bienvenido hermano Por favor, dime quienes son los enemigos de Roma Mesala, no daré nombres Aplasta las rebeliones en cada rincón del imperio ¡Mesala! ¿Sabes que no hicimos nada malo? Roma quiere sangre, crucifíquenlas ¡Roma! Dios tiene un plan para ti No importa de donde vengan, su Dios es la gloria de Roma ¡Prepárense para el impacto! ¿Cuánto tiempo fuiste esclavo? Cinco años ¿Cómo te llamas? Benhur Mi familia fue traicionada Por mi propio hermano No quedará impune por lo que nos hizo Si tu hermano es el orgullo de Roma Derrótalo Y derrotarás un imperio Debiste matarme Lo haré La gente te seguiría Yo te seguiría ¡Nos estamos divirtiendo hermano! ¡No tienes idea de lo que has hecho! ¡No! Última morir ¡No! 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 Gracias.